Bueno, les voy a decir lo que pasó conmigo en el tiempo de mi accidente. Hace cuatro años tuve un accidente de carro. Iba en un Uber y alguien nos chocó en la parte de atrás. Inicialmente no quería tener nada que ver con situaciones legales, pero se dio la oportunidad de que conociera a los abogados Maguiano y ellos me ayudaron con este caso. Estuvieron en cada paso que yo di, me explicaron todo muy bien. El abogado Tom estuvo siempre a mi lado, siempre me explicó y fue en una época muy difícil para mí, pero gracias a ellos y a su buen trabajo y a su colaboración y a su entrega en este caso, tengo muy buenos resultados y se los recomiendo para todo lo que necesite.